¿Verdad? Los manos van a ellos cantar, salvo el Dios es el de Dios. Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores. Hojas, ruines y flores, este día voy a adorar.